Dijiste una palabra fantasía, mi país está pasando por un momento muy malo con un presidente títere de la vicepresidente que ahora se puso a hablar porque lo tenían sin agenda, para que no diga barbaridades. Bueno, habló y dijo que obviamente Cristina es inocente, que no hay pruebas, cuando por nueve días los dos fiscales durante horas cada día iban mostrando las pruebas y sugirió que no le pase lo mismo a este fiscal Luciani que le pasó a Nisman que se suicidó. Impresionante. Eso es una amenaza mafiosa a todo aquel que tenga autoridad para sacar adelante el juicio contra la reina Cristina o la emperatriz. No solo es la amenaza sino la patente de corzo para el que tenga la oportunidad de llevar a cabo la labor. En mi país hay un 25% más o menos. Quiero que me, a ver cómo podés hacerme entender. Un 25% que hace lo que Cristina diga. No tienen para comer, no tienen para movilizarse, viven de un plan que les da el gobierno, que les alcanza para la primera semana del mes. Saben que la mujer es ladrona, saben que es no asesina por mano propia pero ideóloga. Qué casualidad que el fiscal que tiene pruebas contra ella horas antes de presentar las pruebas se suicida, cuando ya la justicia demostró que es asesinato. ¿Cómo ese 25% a pesar de todo sigue votando? Bueno, hay un gran combustible. El gran combustible que reina en la gran mayoría de ese 25%, igual que reina todavía la gente que acompaña el chavismo en nuestro país, se llama resentimiento. El resentimiento es el motor y es también, es el combustible y es también lo que los une, es el engrudo, lo que los amalgama, lo que los hace una mezcla homogénea. Tú sabes que aquí aquí cuando, cuando haces un examen de laboratorio, la muestra de ese, cuando están correctas, se ponen que es una masa homogénea. Esa masa homogénea, que es la que apoya regularmente este tipo de procesos, se ven más que todo unidas por el concepto del resentimiento. ¿Por qué existe? ¿Por qué está allí? Porque el problema es ideológico. Cuando no se entiende el problema ideológico y no se ataca formalmente el problema ideológico y no se le explica a la gente el daño que significa el proceso ideológico, ¿por qué? Porque quieren seguir salvando el esquema del socialismo. Por supuesto, esa estructura va a seguir creciendo, va a seguir manteniendo ese espacio político constante. La oposición formal de nuestros países no quiere definir esto como un proceso ideológico como tal. Y ahí matas precisamente el arsenal de herramientas correctas para poder ponerle fin a este tipo de procesos. Hay que identificar más de manera formal qué es lo que está mal y lo que representa. Otro de los casos que acompaña que Cristina todavía permanezca con un nivel de popularidad y de esta lealtad tan increíble por ese porcentaje de la población es por algo que hemos repetido en más de una oportunidad. En Latinoamérica no se juzga la corrupción y eso es algo que es muy importante entenderlo y el caso de Cristina es un gran ejemplo y es un proceso que es muy importante transpolarlo a los distintos países para que se pueda entender. Simplemente nosotros, el latinoamericano promedio en general, no juzga la corrupción y cuando nos estamos deteniendo en el caso de Cristina y hacemos que la opinión pública nada más se quede en lo ladrona que es Cristina y no que gracias a su engranaje de corrupción el país está destruido, que gracias a su engranaje de corrupción la soberanía del país está velada, que gracias al engranaje de corrupción el capital, el dinero de Argentina no cree en la Argentina y simplemente se evapora. Gracias a su engranaje de destrucción lleva un proceso de adoctrinamiento de ese porcentaje de la sociedad para hacerla totalmente adicta al eje del Papa Estado y que no pueda funcionar mañana ningún gobierno sin tener ese lastre porque ningún gobierno mañana puede desarrollarse, puede despejar cuando tienes un lastre, ese lastre es esa deuda social tan gigantesca. Entonces cada una de estas cosas entran en el problema de no entender el problema ideológico. Cuando no se entiende el problema ideológico, cuando no se ataca el problema ideológico, cuando no se le señala y se le da las herramientas a la sociedad para que comprendan el daño mucho más profundo que lo que hizo la chora, que lo que hizo la ladrona, entonces el problema se queda allí y el latinoamericano no juzga la corrupción. Resultado, siempre va a tener ese público y es el proceso de vuelta constante. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo en el caso venezolano, lo difícil que sería para Venezuela si hubiese aquí una payasada como el chamorrazo nicaragüense, lo fácil que sería para el retorno del proceso revolucionario, aún mucho más fácil que el retorno de Ortega en Nicaragua. A veces esto hay que explicarlo. Ortega en los 80 hizo más daño de lo que hizo ahora, entiéndalo, y volvió democráticamente, entiéndalo. Y eso fue gracias a una estrategia que se conoce como el chamorrazo. Lo que han hecho estos gobiernos que entran como en pausa por tener procesos dentro del marco del comportamiento democrático, lo que han facilitado que el proyecto revolucionario avance o vuelva. En Argentina el proceso el gobierno de Macri, por no hacer lo que se debe hacer y simplemente lo que se debe hacer no se puede hacer dentro de los canales democráticos, técnicamente terminó asfaltando el camino para la vuelta del chinerismo. El gobierno de Piñera en Chile, el segundo gobierno de Piñera en Chile, facilitó de mil y una formas este proceso revolucionario que se viene dando hoy. ¿Y cómo se facilitó? Por no hacer lo que se debe hacer. ¿Y qué es lo que se debía hacer? En el momento que están incendiando las calles tienes que meter preso todo el mundo. Y el que siga, no metes preso. Y el que siga, lo metes preso. Y cuando el Congreso se te hace, lo aplastas como lo hizo Fujimori. Ah, es horrible. Pero eso es lo que pasa. Esa es la realidad y por eso no se puede jugar a la democracia con un proceso revolucionario. Es terrible. Y esas son realidades que tenemos que admitir. Porque cuando te logran incendiar la capital de un país, lo que sucedió en Chile, que destrozaron el metro, que hicieron cosas tan increíblemente vergonzosas, lo que ha sucedido en Colombia cada vez que les daba la gana subir los puntos de popularidad de Petro. Lo que va a venir en Brasil para calentar las calles para que Lula tenga algún tipo de eco entre tantas estupides que dicen. Es eso. Es calle desbordada, violencia irracional, auspiciada por un proceso ideológico. Por eso es que es muy importante entender esa realidad y no las fantasías que te señalan que el problema es lo que se robó la chora o la fantasía que señala que el problema es que el pueblo no come, sino que el pueblo hay que darle este igualitarismo a tabla rasa o todo este tipo de cosas que lo único que genera es una distorsión del pensamiento general. La realidad de lo que estamos viviendo en Latinoamérica es que el proceso revolucionario penetró todas las estructuras, más allá en las presidencias de la República. Tomó las estructuras en los medios de comunicación, tomó las estructuras académicas y regularmente están tomando, antes que la primera magistratura, están tomando el aparato de justicia de los países. Eso hace que sea inoperante el juego democrático. Es terrible, es una realidad espantosa, pero tenemos que entender qué es lo que sucede. Fujimori nos demostró en aquel tiempo cuando dio el famoso Fujimorazo, que para poder hacer las cosas de una manera medianamente correcta, tenías que saltarte las reglas de la democracia. No hay otra. Es, 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 si, es eso, ¿se puede avalar eso? Lamentablemente sí. Tiene que entenderse dentro del marco de que el enemigo interno de nuestros países hoy está total y absolutamente conectado. Que ese hilo rojo socialista no es solo el criminal socialista de turno que puede que puede estar ejerciendo gobierno o puede estar ejerciendo oposición, sino que es toda una rama impresionante en Latinoamérica a través del foro de San Pablo, internacionalmente a través del internacional socialista y todo un aparato que lleva conexiones con el narcotráfico, ese aparato se amplía y lleva conexiones con el terrorismo y cada una de estas cosas sobrepasan por mucho la fantasía de creer que Maduro es un pendejo o que Petro es simplemente un exguerrillero o creer que Alberto Fernández es solamente un títere y tiene esa posición tan interesante dentro del grupo de Puebla. Al tener la presidencia de un país, al ejercer como soberano de un país, el que representa la soberanía de un país, ese concepto de la legitimidad de quien ejerce gobierno, el títere pasa a ser algo realmente peligroso. Porque no es que sea simplemente eso, el títere de Cristina o el títere de otros operadores. Ese títere lleva una misión específica en el proceso de destrozar un país y eso no se va a poder medir en un juicio porque se robó tantos millones y nada más te vamos a enjuiciar y te estoy pidiendo una sentencia a 12 años. La muerte de los niños, la muerte de un país, no es algo que se pueda pagar nunca, ni con sentencia alguna. Y el asunto es que cuando se sentencia entonces a la persona porque fuiste una ladrónica, ¿no? Es que cantidad de dinero y no se ataca a la idea. Y cuando vamos a la idea, la idea va más allá del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo mañana puede morir, mañana puede suceder una cosa bien interesante, puede lograr más a un arreglo con los medios de comunicación y puede ser el que retome las banderas del justicialismo o penorismo matando al kirchnerismo. Es decir, el daño continúa. Sí, eso lo cambió el nombre. Exactamente. Se vuelve el nombre original. Y cuando ese nombre original también se desgasta, hay otro más atrás que es el del socialismo o la idea del progresismo. Entonces cada una de este tipo de cosas siempre es el mismo eje y tiene que entenderse como tal. El querer, y por eso es que es tan importante no juzgarlo como un mero hecho de corrupción. Ese es el gran error en cada una de nuestras situaciones. Cada vez que queremos ver nada más lo que se robaron, cada vez que entendemos el proceso del manejo del poder, nada más como un hecho de un robo, de un proceso económico, estamos muy lejos de entender lo que significa manejo del poder. Hay otra cosa que también...